Hola, 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 ¿Cómo están? ¿Hoy es viernes? No, ¿Qué día es? Ya estoy bien perdida. No, sí es viernes. Hola, Marisa Salvador, Mireya, ¿Cómo estás? Bienvenidos, Marisa, hola. ¿Cómo están? Patricia Untiveros, Alma Lira, Amor Karina, Fidel Espinosa, ¿Cómo estás? Qué gusto, querido amigo. Besos, besos y abrazos hasta Querétaro. Y ya lista para disfrutar de ustedes. Sí va a estar increíble. Acuérdense, ¿Para qué? Patricia, hola. Nati, acuérdense de escribirnos, saludos desde Guatemala, la bella Guate, de escribirnos con mayúscula, cuando menos yo ando medio medio, este, si me falla un poquito la vista, entonces, bendiciones, mariposa, bienvenidos. Tenemos una, híjole, una invitada increíble, con una trayectoria, con una familia, que pa' qué les cuento. Vamos a dar, por favor, este, un, un, muchos, muchos, muchos corazoncitos para recibir a nuestra queridísima invitada. Ya está, pues sí, ya le di la invitación. Ahora que, a ver, aquí está, ya le envié, exacto, en un segundito ya se nos va a conectar. Eso, uh, María preciosa. Hermosa. Oye, pero tú eres china, a mí no me engañas. Yo soy chinísima, claro, pero hoy dije, bueno, hoy nos vamos a lasear para vernos diferentes. Hermosa, no sabes qué gusto me da el poder platicar contigo, tenemos muchos, muchos años de no vernos. Muchísimos años, María. ¿Te acuerdas cuando estabas cantando en un bar y yo ahí en primera fila siempre aplaudiéndote porque quiero decirte, y tú lo sabes, este, pues que, que mi familia y tu familia somos una. Así es. Amamos a tu mamá de una manera impresionante, mi José fina hermosa, que Dios me la cuente. Está preciosa, es una tremenda actriz, maravillosa. Y tú, bueno, ¿qué te digo? Bueno, Alonso, tu hermano, y tú, mi María, siempre he sido la más fan de tu voz. Gracias. Quería meter en esto, este, de, de, de cantante, pues, pues, este, cuando escuché a María del Sol, dije, no, no. Ay, hermosa. Cuarto y la carina y ya no canto. Muchas gracias por tantas flores. Déjame decirte que, ah, pues, ahora sí que me, tú, tuve que hacer mi tarea porque es demasiado, es demasiado, sí, de verdad, es una dinastía que yo creo que es, es como única. ¿Estás de acuerdo? Porque, no inventes, desde tu abuela, primerísima actriz, espérame, que se me está medio achicharrando esto, la primera actriz, Magda Guzmán, tu madre, o sea, Karina Duprés, productora, directora, vendemole los domingos a Cris, este, tu padre, o sea, es tu tío. Yo, hoy, hoy justamente hablaba con Alonso y le decía que iba a estar contigo y te manda muchos, muchos saludos. Lo admiro también profundamente, es un ser humano hermoso en todos sentidos y un actor asazo también. Ah, actor as, pero actor asazo. Sí. Entonces le dije, hermano, nos la mataron, porque, sí, o sea, cuéntame, cuéntame qué es el ser la hija de, por un lado, la hija de, por el otro lado, la nieta de, la, o sea, ¿cómo ha sido para ti eso? Pues, ¿qué te digo? Mira, tú lo sabes realmente, cuando naces en esto, creces en esto, te das cuenta por un lado de que es una carrera, es una carrera maravillosa, pero no deja de ser una carrera, no puedes vivir de esa carrera, tú se tal es del ser y eres una persona normal como cualquiera, ¿no? Siempre es una persona normal, pero, pero, pues, yo crecí entre los grandes, María, las fiestas de mis papás eran con los grandes, doña María, María Victoria, ¿no? Ofela Guilmén, este, bueno, o sea, todos los grandes actores están, este, pues, metidos ahí en mi casa, entonces, creces tan normal, creces tan natural, te das cuenta de, de las pláticas de tal, tal cultura de estas personas, una cultura impresionante, una, una humildad maravillosa, este, unas pláticas retadoras increíbles, ¿no? Este, mi papá era un genio, entonces era, no, no, bueno, o sea, hablaba, pero, pues, mi abuela, pero, pues, mi tío, el flaco Guzmán, mi mamá, obviamente, mi tío, Erick del Castillo. ¡No! 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 No me digas, es así. ¡No! ¡No! ¡No es cierto! ¡No! O sea, no, no, bueno, ok, sigue, 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 sigue con las tarjetazos, órale, tu tío, venga, Erick. Erick, mi tío Erick del Castillo también. ¡Ah! Ahí te va, ahí te va el, el rollo cómo está. ¡Venga! Mi abuela Magda tiene tres hijos, que son mi mamá, Gerard, mi tío, y Mirta. Ok. Para que descanse. Y, este, mis abuelos se divorcian. Mi abuela Magda se casa con mi tío Federico Falcón, hermano de Erick del Castillo, también un gran actor. Ok. Ok. Y mi, y mi abuelo, este, Julián, se casa con una persona linda que se llama Beatriz, y tienen a Emanuel Duprés. Entonces, Emanuel Duprés, que es, este, productor de, como dice el dicho, y de esta historia. ¡Claro, claro, claro, claro! Este, es medio hermano de mi mamá. Y Carlos, hijo de Federico Falcón, Carlos, Carlos del Castillo Negrete Guzmán, es hijo de mi tío Erick. Entonces, digo, perdón, de mi tío Federico. Entonces, pues, crecimos juntos, este, este, y siempre fue mi tío, ¿no? Entonces, así es, mi querida María. No, no, estoy impresionada. Manda saludos, se metió mi hermano, manda muchos saludos a Alonso. Besos, muchos besos, mi querido Alonso. Te, te admiro muchísimo. La verdad que sí, mi hermano es un, es un ícono, es, es de sus actores jóvenes cuando empezaba el, el, la, la retoma de ese nuevo cine mexicano, que había dejado atrás, ¿no? El cine de ficheras, que tuvo su público, no estamos aquí para juiciar a nadie. No, no, pero tuvieron su público. O sea, y que público, ahí te encargo. Entonces, mi hermano, primerísimo actor, te digo que le comenté y, y mandaba saludos. A lo mejor no hice bien mi pregunta. Me identifico contigo porque en la casa también, o sea, había, pues, innumerables personalidades, tal vez no tan frecuente como en tu casa, ¿no, era Karina, porque nosotros vivíamos en Guanajuato. Pero en mi caso, te cuento, yo me sentía extraña. O sea, a mí no era algo que me gustara. Ah. Porque, no, no. O sea, y estaba el indio Fernández, y Ofelia Medina, y yo, o sea, igual, monstruos, ¿no? Pero yo sentía como niña que me invadían mi casa y me quitaban a mi mamá. ¿Tú crees? Eso es lo que yo sentía. Guau. Entonces, sí, como a mí no me llamaba la atención, el mundo del espectáculo era lo que yo sentía. Pero la pregunta es, cuando tú decides entrar en la actuación, ¿qué peso significó el ser, el, la hija de, la neta de, la prima de, o sea, te ayudó? ¿Sentiste un peso o fue un alivio? ¿Cómo fue eso para ti? Pues es que empecé a los cuatro años, María. Ay, no. Sí, es cierto. Empecé a los cuatro años de edad en teatro infantil, que era lo único que me dejaban hacer realmente. Entonces, este, pues para mí eso era algo completamente normal. Entonces, no, no. Ya. ¿Sabes qué pasa? Que no dimensionaba yo de dónde venía. Guau. No tenía mucha conciencia. Qué bueno. O sea, te digo una cosa, qué bueno. Sí. No, no, no. De verdad, hubieras empezando un poquito más grande y sientes ese peso y. Qué bárbaro. Sí, es que empezaste muy chiquita. ¿Con qué empezaste? Cuéntanos. Empecé en cuatro infantiles. Lourdes Munguía, te voy a interrumpir. Lourdes Munguía está mandando muchos saludos. Así que saludos, queridísima Lourdes. Ok. Cuéntanos. Y toda la gente que está aquí, les mando todos mis besos, mis abrazos. De verdad, muchas gracias siempre por tanto apoyo, María. Es que sin esa gente no somos nada. Es impresionante, de verdad. Impresionante. Así es. Pero bueno, el punto es que este para mí, bueno, pues, cuando empiezo con el soldadito de plomo, que muchas empezamos en ese, en esa obra de teatro que mi mamá producía. Ni más ni menos. Estaba este de los Vichir, estaba. Los Vichir. Estaba Pepe Elías Moreno, Beatriz Moreno. Guau. Guau. Estaba, este, Jorge Abram. Este, estaba, bueno, también estaba Daniela Romo, que en ese momento era Teresa Presmanes. ¡Ay, no! Ajá. Este, por esa obra pasamos muchísimos actores y ahí empezamos. De ahí yo nada más, pues, me dejaban hacer nada más sábados y domingos teatro, porque obviamente, pues, es un respeto al escenario, ¿no? Ajá. De ahí, pues, empecé a los trece años ya en Televisa con un protagonista, bueno, con un antagonista maravilloso que, este, hacía yo hermana de Daniela Rodríguez. Daniela. Ajá. Y de Pepe Elías Moreno. Y este, y se llamaba Déjame Vivir. Sí. Que yo más chiquita que, pues, tenía yo trece años, ¿no? Y que Daniela le decía Give me a fucking break, ¿no? Así que se habla. Ajá. Ajá. En Give me a fucking break. Ajá. Bueno, ¿qué te digo? Este, ahí empecé y empecé en la Compañía Nacional de Teatro también a los trece años. Entonces yo tenía teatro de martes a domingo con la Compañía Nacional de Teatro, de lunes a viernes en la telenovela, y sábados y domingos teatro infantil. No. No vendía mole porque no me daba tiempo. No es cierto. Te lo prometo, María. Entonces, no sé si de verdad, este, que, hijo, esa época en la que, en la que juegas a ser, y entonces nunca me di cuenta realmente del peso. Claro. El peso que yo traía en mi vida hasta ya grande. ¿Cuándo? O sea, yo quiero escuchar cuándo y qué sentiste. De entrada, me volví un hígado cuando hice mi chocera noche. Era yo, bueno, la famosita, entonces me veían en el súper y me gritaban maldita porque le hacía yo la vida de cuadritos a Dani porque era mi hermana y bueno, era yo un hígado, un hígado, se me subió todo. ¿Y qué crees? Que mi papá me agarra como globito, me baja y me dice, a ver, a ver, a ver. Esto es una carrera normal, mi reinita. No eres ni Dios, ni eres nada de eso. Así que te ubicas o te dejamos de hablar. Mi papá me dejó de hablar. No. Te lo prometo, mi papá me dejó de hablar. Dijo, cuando regresas a ser la persona normal. Normal. Hablamos. Mientras, no tengo nada que hablar contigo, me das flojera. Y me ignoraba. Y yo sentía horrible. Horrible, claro. Entonces, hasta que de repente dije, no, pues sí, ¿cómo te explico? Se me bajaron los pantalones. Ajá, los humos. Ajá. Sí, exacto. Y dije, pues, o me ubico o me ubico. Y me ubiqué. ¿Cuántos años tenías para ese entonces? Trece. 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 Pues era yo una adolescente pedorrona. Ay, no. Pues es que era también, era mucho. O sea, era mucho lo que estabas haciendo, era mucho la exposición que estabas teniendo, la fama que estabas teniendo. Y sí, digo, sí, a veces a uno, ¿verdad? A los veinte, treinta se nos sube, pues a una chamaca de trece. Qué barba. Mucho más. Pero bueno, finalmente mi papá me ubicó, me dijo aquí no es nadie. Y cuando yo me di cuenta realmente que mi papá paraba el tráfico, porque lo paraba. No, claro que sí. Donde entrábamos era como un maestro, don Carlos Ancira. Don. 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 Yo recuerdo del maestro que en paz descanse, Héctor Suárez, también que fue su alumno. Sí, lo veía en el periférico de aquel lado y él hasta acá, él estacionaba su coche y se iba al periférico, o sea, que fue al periférico para saludar a mi papá, don Héctor Suárez, porque lo adoraba. Entonces, cuando yo me daba cuenta de que mi papá, pues, era una persona humana, humilde, igual que mi abuela, igual que mis tíos, igual que mi abuela. Yo dije, a ver, maestra, pues, tienes razón, o sea, tú quién eres. Entonces, digo, finalmente, este, te empiezas a dar cuenta de que esto no es más que una profesión en el que tenemos la bendición de que las gentes te vean, te apoyen, te te reconozcan, pero nada más. Me encanta eso que hizo tu papá, porque creo que te centró a, o sea, desde el principio te dio tus buenas pastillitas de Ubicatex, y eso, y aprendes la lección, ¿no? Otros nos toma más tiempo, o lo tenemos esas pastillitas de Ubicatex a mayor edad. Exacto. Pero que, de tu padre, ¿qué, qué puedes decir que aprendiste como actor? Y después me hablarás de qué le aprendiste como papá. Mira, como actor aprendí que, que él me dio clases de actuación. Ay, qué privilegio, no, 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 no. Un privilegio impresionante, era muy estricto. Te voy a contar nada más una anécdota. No, cuenta, es que tienes, es tu tiempo, dilo todo. Te voy a contar, bueno, les voy a contar a todos ustedes, una anécdota muy fuerte, en el que yo hice, este, la casa de Bernarda Alba con Nati Mistral, en el Teatro Insurgentes. Lo tengo, mira, aquí están mis notitas, claro, espérame, acá, mira, o sea, no te creas que, no. Y subrayé Nati Mistral. No sabes. Cuéntala. No te puedes imaginar, para mi gusto, la mejor aldonza que ha dado la vida. Oh, claro, 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 claro. Cuando me habla el maestro Solé, mi amor hermoso, que Dios me lo tenga también en el sur, ya están todos aquí, por allá. Pero cuando el maestro Solé me habla y me dice, quiero, por favor, yo era mi mitad de, de la, de, de la Compañía Nacional de Teatro. Y entonces de repente me dice, este, quiero que vengas a hacer una, una audición para la casa de Bernarda Alba, que, este, que hace falta Adela, y yo te quiero meter a ti. Estaba el maestro don Fernando de Prado, y estaba María, perdón, María del Sol, te iba a decir, está, 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 está Nati Mistral. No manches. Muchísimos, pues, todos los de la Compañía Nacional de Teatro, pero aparte estaba, este, pues, gente española, y bueno, yo, y yo llego, me aprendo la escena, este, de, de Adela con la Poncia, que es una escena por encima, en donde Adela le dice que está hasta la madre de la represión de la mamá, y de que se va a escapar, y de que ella quiere, este, acostarse con el novio, y, y largarse, y todo el rollo, ¿no? Y entonces, pues, me pone a hacer esa escena, pues, la estudio, y, y la hago, y bueno, Nati se paró, me aplaudió, y qué bárbara, y qué pasional, total. Cuando se te cuento largo, mi papá no me podía ir a ver en mis estrenos, porque podía estar quien estuviera. Pero no tu papá. No. Te lo prometo, te lo prometo. Espantoso. Nunca me podía ir a ver en persona, este, de, a los estrenos, porque te lo prometo que era yo la peor actriz que pudo haber dado a este país, y el mundo entero. Ajá, ajá. Total que, de repente, este, un día, pues, llega mis papás de incógnitos, y llega mi, llega mi, este, llega, este, mi papá, y un técnico. ¡Ahí está tu papá! Y yo, ¡no! O sea, ¿por qué? Sí, claro, claro. Espantoso. Total, termina la obra, se mete, y le dice, Nati, ¿qué tal tu hija? Dice, es una reina, es una diosa, y mi papá le dijo, no. Esta niña le falta mucho. Yo acá, yo estoy regresando de España, y vi a Nuria Spert, la gran Nuria Spert. ¡Nuria Spert, claro! ¿Te acuerdas? Estuvo en casa, ella estuvo en la casa. Es correcto, y entonces, este, dice, dice, estuvo, este, acabo de ver Nuria Spert, y la niña que hacía Adela, superior a esta niña, esta niña le falta mucho para tener esas tablas. Habló de mí, así, mi papá. Y yo, te lo prometo. No me digas eso. Te lo prometo. Te lo prometo. Porque estaba yo con mis cínfulas de primera actriz, y mi papá era el único que me bajaba. El único que me bajaba. Y entonces yo escuché a mi mamá, que le dijo, que le dijo, mi mamá le dice, creo que fuiste un poquito duro. Duro. Un duro, porque, este, y dice, no, no, porque ella tiene que entender que esta es una profesión como cualquiera, y no puede sentirse diosa, porque no es diosa. Y así, ¿eh? Y lo entendí. Él me bajó mucho, este, y bueno, pues, ¿qué te digo, no? Me hizo ser mucho más humana, mucho más humilde, y me parece que hizo bien. En su momento no lo entendí, pero no lo entendí para mí. Sí, la verdad es que como, como papás, este, a veces tenemos que, tu papá sí fue al extremo, pero es que era un actor al extremo. Es correcto. Intensí, intensisísimo. Es correcto. O sea, de verdad. Entonces, yo creo que actuó, y aparte, los papás nos conocen y saben cómo. ¿Cuál es la palabra? A lo mejor otros dicen, ay, te pasaste, pero saben cómo capturar nuestra atención. Oye, cuéntame, Nati Mistral, ¿cómo era? ¿Cómo era como persona? Maravillosa. De verdad. Era lo disciplinada, o sea, ¿qué te puedo decir? Pues, es que yo siempre crecí con pura gente disciplinada. Entonces, ella llegaba tres horas antes al teatro, agarraba nuestro... Pausa, 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 pausa. Esto, lo hago la pausa porque hoy en día hay que ensayar el tráfico, la manifestación. O sea, tres horas antes. Eso es lo que... Esa era la vieja escuela y es de la vieja escuela de donde tú vienes con tu abuela primera actriz, Magda Guzmán, tu madre, Karina Duprés, tu papá. O sea, es esa educación y ese amor y respeto a tu carrera, ¿no? Entonces, ok, tres horas antes. Guau. Ajá. Y nos quitaba el vestuario a todas. Pasaba por los camerinos, quitaba el vestuario, se ponía a coser. Si había una, un poquito del vestuario de cada una, los cosía, los planchaba, pero mientras vocalizaba con aquella voz, que ahí te encargo. Sí, claro. O sea, y llevaba sus perritas que cantaban con ella, entonces aquí en un concierto. Llevaba sus perritas. Llevaba, llevaba sus perritas y sus perritas vocalizaban con ella. Ay, no. Y vocalizaba ella y vocalizaban sus perritas y era espectacular, era una mujer, eh, como buena española, fuerte, era una mujer fría, pero te voy a contar una cosa. ¿Qué? Era cuando te adoptaba, era la mujer más buena, más dulce del mundo. No se adoptó a todas, pero a mí me tenía como su princesa dorada y era, para mí era un placer vivir todos los días con ella y después hice la malquerida en donde yo he hecho, he sido la malquerida más joven que ha dado, este, el teatro. ¿A qué edad la hiciste? A los veinte años. ¿Y la malquerida qué edad promedio es en la que se debería de tener? Pues con Luma Domínguez me parece que tenía treinta, treinta y dos años cuando hizo la malquerida. ¡Guau! Pues yo tenía veinte años y yo a los dieciocho hice la casa de Bernarda Alba. ¡Qué bárbaro! Mi madre hizo Bernarda Alba en teatro, este, en Guanajuato y era, es una obra oscurita, ¿no? O sea, es muy oscurita. Te digo una cosa. ¿Qué? Aquí la hicieron increíble, ¿eh? Fue, era una escenografía maravillosa, este, pues la hizo, este, Pepe Solé en conjunción con, este, en conjunto con España. Entonces, era una maravilla, la hicieron una escenografía espectacular, este, éramos, pues, grandes, grandes amigas ahí, grandes actrices y la mamá estuvo increíble esa obra, ¿no? Maravillosa. No, es maravillosa, pero sí tiene su lado medio medio. Ahora, actuaste en una de las telenovelas icónicas de nuestro país, en donde estaba mi mamá, o sea, una de lobos es de esas que llegó para quedarse, ¿no? Sin duda. Y, y, ¿qué, qué significó, qué significó para ti? Porque el teatro es, es una historia, la televisión es otra historia y yo no depreciaría la televisión como a veces se suele decir, no, o sea, yo soy pura, o sea, pura actriz de teatro, o sea, pues, qué padre, o sea, merece igual respeto, igual tratamiento con amor, la televisión que el teatro, pero, ¿qué significó para ti estar en Cuna de Lobos? Pues, la verdad es que fue igualmente maravilloso porque en mi vida me habían reconocido tanto. Salía yo a escena, estaba yo haciendo la casa de Bernarda Alba. ¡Qué barba! Y estaba grabando, aparte, Cuna de Lobos. Entonces, cuando yo salía a escena, cuando nos fuimos de gira de teatro, tú sabes provincia, que es gente maravillosa. ¡Ay, sí, 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 sí! Es gente increíble en provincia, este, mira, desde, desde, desde Ensenada a Jaqueline, o sea, ¡Guau! ¡Guatemala! ¡Guatemala! De verdad, te hubiese una cosa, es que la gente fuera, digo, dentro de nuestro país, obviamente, igual es gente maravillosa, pero fuera es gente como que tiene mucha avidez por ver el teatro. Porque no tienen la, 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 la oportunidad aquí como en la Ciudad de México de, o sea, ¿cuál voy a ver? ¿El fantasma de la ópera? ¡Cállate! ¡Ay, no voy a! O sea, es como, tienen muchas, muchas. Es como Nueva York, finalmente. Así es. Y hay, en provincia, ¿no? Llegan y es como de, ¡ay, vamos! Porque quién sabe hasta cuándo. Y entonces, cuéntame, por favor. Y entonces, de repente, estaba yo, salía a escena y me gritaban, ¡Lucero! ¡Lucero! La gente se emocionaba de ver que yo estuviera ahí, mira, Mérida, Mérida, amo Mérida. ¡Ay, mira! Te amo, te amo, te amo, mi amor. Este, Valentina es mi, es mi prima y es una hermosa. ¡Ay, saludos, Valentina! ¡Saludos! No saben, este, es, es una reina. Pero bueno. Y me saludaban, me gritaban, ¡Luceros! Esperaban afuera para verme salir, este, y tomarme, y que les diera autógrafos y tomarme fotos. Y, bueno, ¿qué te digo, María? Fue espectacular. Y el final de Cuna de Lobos nos tocó en Monterrey. Mira, este, ay, perdón, es que está mi, mi, mi fan de... ¡Saluda, por favor! ¡Dale, dale! ¡No, no! Me nacen de Colombia. Ay, mira, a ver, Pablo, te mando un beso con todo mi cariño. Desde Colombia, María, Brasil, Colombia, Perú, o sea, de verdad, Macedonia, o sea, no me está muy cañón. ¡Guau! No me está muy cañón, pero bueno. Y entonces me gritaban, y el final de Cuna de Lobos, pues, nos toca en Monterrey. Ay, pues, ¿qué crees? Que se suspende la función porque no había un alma en la calle. ¡Ay, no es cierto! No es cierto. Te lo prometo. Todo Monterrey estaba como en... Se paralizó. Porque estaba Cuna de Lobos, el final de Cuna de Lobos, y no hubo manera, o sea, no hubo gente en el teatro. No hubo gente. La verdad que yo veo hoy pocas novelas, la verdad, por no decir que ya no veo, pero esas historias, esas actrices, ese elenco, ¿no? Creo que siempre el poder incluir actrices y actores nuevos, pues, está padrísimo porque se van fogueando, pero, o sea, ese elenco de Cuna de Lobos era una brutalidad. Maravilloso. Paralizó el país. Yo creo que... Paralizó el país completo. Lo paralizó, yo creo que Rosa Salvaje, Cuna de Lobos, y debe de haber otras, obviamente, pero qué padre la experiencia de poder estar en un proyecto de esa magnitud y que llegó para quedarse. No, y además te iba a contar una anécdota de ahí también, que tengo bastante... Cuenta, cuenta anécdotas, venga, venga. Una anécdota muy fuerte. Venga. Que me dice, que me dice doña María Rubio, también igual. Ay, sí, maravillosa. Que me dice María, doña María Rubio, me dice, mijita, vamos a ensayar la escena de la muerte porque yo estaba acostada con la mascarilla puesta. Y eso, pues sí, claro, con unos audífonos y todo el rollo, y es cuando llega para matarme, ¿no? Entonces, de repente, me dice, a ver, te voy a tomar así. Le dije, señora, maestra, por favor, usted haga lo que quiera hacer. O sea, ya sabes, es Stanislavski, yo vivencial, y que te cuento. Ajá, toda inmensa. Ya sabes, ¿no? Ok. Ajá. Entonces, este, efectivamente llega, me agarra, entonces yo me agarro de aquí, pero le agarro el brazo con la... Total, que nos dejamos moradas las dos. No. Ella me dejó morada de aquí con los dedos marcados, y yo, los dedos marcados de sus brazos, de mis manos, no sabes cómo le apreté, cómo me apretó. Yo dije, Dios mío, ojalá que haya quedado. No se le vaya a pasar, y que haya quedado a la primera, por favor. Pero no sabes cómo, de verdad, fue impresionante porque sí, o sea, sí lo vivimos, o sea, sí fue muy vivencial el asunto, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, pero esa anécdota con Doña María fue maravillosa, ¿no? Y salí a la calle y que todo el mundo te dijeran, Lucero, Lucero, Lucero. Y bueno, ¿qué te dijo? ¿Qué, qué, o sea, hay papeles que marcan, ¿no? Como actrices, como cantantes, hay canciones que te marcan. ¿Consideras tú que Lucero fue el personaje a nivel popular que te marcó? Pues yo creo que sin duda alguna sí, porque, mira, te voy a decir una cosa, María, y tú lo sabes. Es como tú, cada canción es diferente, la interpretas diferente, inclusive la misma canción nunca la haces igual, según tus emociones. A menos que ya la hayas grabado y hagas el playback, pero si no la haces el playback, en tu caso, yo lo sé que no. Bueno, finalmente es diferente siempre. Cada personaje, en mi caso, ha sido diferente. Cada me ha llegado a una edad en la que yo no hubiera podido, desde ningún punto de vista, ser Lucero ahorita, ¿no? Claro. Exactamente. Cada personaje tiene su edad, su etapa, y la verdad es que yo creo que todos me han dejado muchísimas cosas hermosas, pero sin duda alguna, Lucero me mega internacionalizó. Eso, eso era, eso era la pregunta. O sea, es como, ay sí, por ejemplo, en mi caso, no prometas lo que no será increíble, o quiero tu vida, sí, pero la, la, la canción que la gente dijo, esta, es la de un nuevo amor, entonces sí, creo que el personaje. Ay, no, ya, o sea, yo quería cantar y me cantas tú y olvídalo. Ay, hermoso, ¿y cantas? Sí, cantas. Ay, ahí te va otra anécdota. Venga, me encantan las anécdotas, es que tú tienes, venga, venga, otra, venga. O sea, fíjate, este, me meto a Valores Bacardí, yo tengo una, un registro de voz de tantán, o sea. ¿Cómo? Tantán. O sea, chiquito, chiquito, mi, mi, o sea, es así, chiquita, mi voz es ronquita, es bonita, es entonadilla, pero no soy cantante, ¿ok? Entonces me meto, me meto, pues a Valores Bacardí, estamos hablando de qué año, María. Los ochentas. Pues más o menos, y estaba yo súper chiquitita, y bueno, y entonces canto, y de repente, pues no, ni sé, ni me acuerdo quiénes eran los jueces, los jurados, y me dijeron, o sea, pasé segunda etapa, tercera etapa, creo que eran tres, bueno, en la última etapa me atoraron. Ajá. Y me dijeron que, pues que tenían que hablar conmigo, porque yo tenía una voz linda. ¡Mira mi mamá! ¡No! ¡Mi mamá! ¡Ahí está! Señora hermosa, buena, 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 un aplauso para la primera actriz, Karina Dupré. ¡Bravo, mi mamita linda! Ahí está mi mamá, ahí está mi prima Vane, también, mi prima Vanessa. ¡Saludos! También, que dice que te admira y te adora. Ahí está mi mamá diciéndote hola, mira. ¡Hola, señora preciosa! ¡Qué privilegio estar aquí platicando con un pedacito de usted, ¿verdad? Guapa, talentosa, igual, le mandamos besos, abrazos a usted y a toda la familia. Oye, también del Club de Fans de Lourdes, un guía desde Brasil, mis adoradas, que son hermosas, y bueno, ¿qué te digo? Pero bueno, y entonces, este, de repente, pues, me, ya me agarran y me dicen que, pues, que María Conchita Alonso, ya hay una. ¿Qué? Porque me parecía María Conchita Alonso. ¿De verdad? Y que me perdonara. O sea, que no perdonara. Que porque ya había una. Pero que ya había una María Conchita Alonso y que, que definitivamente yo, pues, no. O sea, no. ¿Y qué sentiste? ¿Qué sentí? La verdad es que después de escuchar a las grandes, grandes cantantes, yo dije, pues, voy a ser actriz. ¿Sí me hubieran hecho ser actriz? ¿De verdad? ¿Así de plano? Te lo prometo que sí. O sea, soy como muy consciente en muchas cosas. Yo sé los límites que tengo y te lo prometo. A ver, María, no es broma. Después de escucharte a ti, no te estoy halagando ni mucho menos. Es el don con el que tú naciste. Así es. Adiós, gracias. Igual que el arquitecto, que el doctor. O sea, la verdad es que, este, bueno, ¿qué te digo? El punto es que soy muy consciente. Y cuando escucho voces como la tuya, como la de Yuri, como Rocío Vanquels, como. Dulce. Como dulce. Este, me, digo, me quedo actuando. Pero, sin embargo, creo que, o sea, tienes la voz. Has hecho comedia musical. Perdóname mi cultura. Hasta ahí no llegué. Jamás en mi vida he hecho comedia musical. No me digas eso. Nunca en mi vida. Tienes que hacer. Porque, o sea, sí, tienes que. Es que es algo increíble. Debe ser. La verdad, sí. No, no tengo, no. Me encantaría, pero cantar en vivo, imagínate tú. Pero, o sea, la cuestión es que eres afinada y tienes un peso actoral que es como, es esa, es esa contrapeso, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, he hecho, por ejemplo, Hairspray, se me viene a la mente ahorita. Y era actuar, pero lo hacía cantando. Entonces, pues eso, tú puedes, muchas veces no es necesario tener la voz de María Carey o de Whitney Houston si tienes un peso actoral que lo tienes. Ok, ahora, mamá, dime, dime, dime. Dice mi mamá, el soldadito de plomo, sí, ahí te va. En el soldadito de plomo era una comedia musical. Ah, gracias, señora. Lo grabamos, lo grabamos. Estaba grabando todas las canciones. Ok. Yo cantaba, y Demi Amichir cantaba así. Cantábamos, decían, creo que se equivocaron los niños, están haciendo mal el playback. Deberías, eres tan ronquita. Exacto. Ok, ok, ok. Tu mamá, ¿qué le aprendiste, qué le sigues aprendiendo a tu mamá como, es que a ti, tu papá también era director, entonces, ¿qué le aprendiste a tu mamá? ¿Qué le sigues aprendiendo a tu mamá? No, a mi mamá, mi mamá es mi maestra. Yo soy la mujer que hoy soy, en todos sentidos, gracias a mi mamá. Evidentemente, mi mamá, pues, tenía que trabajar para, pues, tenía que trabajar para darme de comer. Mi mamá me lleva 17 años. Sí, mamá, ya sé que ahorita colgando me vas a regañar, no me interesa. ¡Ah! No me digas eso. Sí, me lleva 17 años, entonces, mi mamá, finalmente, fue una mamá muy chiquita. ¡Muy! Mi mamá, imagínate romper tus sueños, ya con una bebé ahí, pues, a caño. ¡Wow! Entonces, pues, este, pues, fue mamá muy chiquita, y tenía que trabajar, y entonces, todo, todo lo que yo viví con mi mamá, todo lo que he aprendido de ella, pues, sin duda alguna, es que estoy abierta completamente a saber el tipo de mujer que es, el tipo de directora que es, el tipo de actriz que es, ¿no? Este, y la verdad es que mi mamá ha sido mi gran maestra, sin duda alguna, en la vida. ¡Wow! Fíjate que estaba viendo una entrevista que estaban haciendo, Cris, tu hijo, tu mamá, y tú, y platicaba tu mamá que ella entró a dirigir, que fue como que la tercera o segunda mujer directora, en las telenovelas, ¿no? De la mano de la primerísima actriz Beatriz Sheridan, o sea, no manches tu vida, o sea, de doña Beatriz Sheridan, o sea, tu mamá ha sido una mujer también que, que ha sido pionera, pionera en eso, en producir, porque, digo, mujeres productoras me viene a la cabeza también doña Ángelica Ortiz, ¿no? O sea, que era, o sea, de las grandes, de las grandes, y de las que trataban al elenco, como su hija era actriz y cantante, nos trataban muy bien, pero, entonces, tu mamá es tu maestra, ahora, tienes dos bombones, tú tienes dos bombones, cuéntanos un poquito de tus hijos, por favor. Tengo tres, María. ¿Cómo? Ay, yo nomás, a ver, cuéntame, me perdí de uno, cuéntamelo. Es el más chiquito, pues tiene diecisiete años, y él no tiene nada que ver con esto, ¿no? No, ni quiere, ni lo saco en fotos y me las quita. Ok. No, mamá, yo no quiero. No le gusta. Fotos, y bueno, el punto es que Katian, Katian y Christopher estudiaron cine en Canadá. Ajá. La bendición de encontrarse con beca y de estudiar cine en Canadá y de volar. Y Katian, este, quería ser nada más directora, y mi mamá le dijo, a ver, Katian, si quieres ser directora, tienes que estudiar también actuación, porque tienes que entender a los actores, tienes que saberte meter en los actores y saberlos comprender, porque si tú no eres actriz, no vas a poder dirigir jamás a un actor. Jamás hubiera pensado eso, pero hace completamente sentido. Ok, bravo, maestra. Ok, siga. Y bueno, y entonces, este, pues estudió, estudió, este, estudió cine, producción, para producir, para dirigir, empezó jalando cables, acomodando, estudió, actuación, todo en Canadá. Entonces, mis hijos son, los tres son trilingües, gracias a Dios. O sea, la herencia más grande que les podemos dejar a los hijos es la educación con valores y, este, y bueno, finalmente, este, los idiomas, ¿no? Para que se puedan abrir espacio. Camino, claro, claro. Entonces, pues bueno, Katián, este, estudió, y Cris estudiaron ambos, este, la carrera de Film Production en Vancouver Film School, y, este, Christopher, de ahí voló a, a Los Ángeles, con, a estudiar actuación, con un actor que se llama Howard Fine, que es el coach directo de Leonardo DiCaprio y de Will Smith. ¡Wow! Y Katián, este, pues, este, se fue a París, nada más y nada menos, que a trabajar con Luc Besson, el productor del Quinto Elemento, Lucy Nikita, Take it, las niñas que secuestran en París. Es un grande, es, en Europa corto. Ok. Y, pues, Katián empezó, Katián empezó a jalar cables, trabajó en Bates Motel, en, 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 con Once Upon a Time, en el Museo 3, y, este, bueno, en mil, mil cosas. Ajá. Es una chiquilla que tiene 29 años, que es, finalmente es, la, de las personitas que más admiro en mi vida, porque tú no sabes cómo se ha tropezado, se cayó, caminó, voló, tocó puertas, pero las abrió valiéndole gorro quien estuviera ahí adentro. Ajá. Y, pues, aquí estoy, y estoy así, y póngame a prueba, y me vale gorro. Y, como hablan tan perfecto los idiomas, porque crecieron. Es francés, inglés, y español, ¿cierto? Es correcto. Y el español es el que más mal hablan. No es cierto, Karina, no es cierto. No hablan muy bien, pero, pero, evidentemente, evidentemente, pues, han crecido en inglés y en francés, pero hablan muy bien los idiomas. Wow, wow. De hecho, Karina y Alex, el más chiquito, nada más se comunican en francés entre ellos, no se hablan español para nada. ¿Parlas-vos francés? Sí, yo hablé un tupé, no bien, pero hablé un tupé. Un petit plus. Un poco como mexicana, pero mi hijo hablé francés. Yo, qué bárbaro. ¿No hablé en teoría? No, 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 no. Un petit plus, o sea, cuando era niña estudié francés, pero no inventes, qué maravilla. Pero los chiquillos se burlan de mi francés, porque lo hablo fatal. Pero te entienden. Y les diste todo para que ellos aprendieran bien, gracias. Es correcto, y ellos me reconocen esa parte. Pero bueno, finalmente, este, son chavitos que están estudiando, que se están preparando, pero sobre todo, María, que son personitas con los pies bien puestos en la tierra, que los he dejado volar, pero les he regalado raíces para que regresen. Este, somos franceses, entonces, afortunadamente, tenemos la oportunidad de poder trabajar en toda Europa y de estudiar, pues, las escuelas gratuitas de allá, ¿no? Entonces, bendito Dios que lo hemos podido hacer y que, bueno, pues, que aquí estamos finalmente con estos chiquillos que admiro profundamente. Cris Pascal va a empezar ya una telenovela con Carlos Moreno. Este, ya trabajó con Colin Firth en cine, o sea, ¿qué te digo? Está en las grandes ligas. Los dos grandes están en las grandes ligas, gracias a Dios. Y el pequeñito, ok, no le interesa nada. ¿Qué le gusta, Alex? Él quiere estudiar, este, según, bueno, según quiere estudiar Economía y Negocios Internacionales. Ok. Que eso es una maravilla, pero de repente me salió con que, pues, que no, que ya no quería estudiar, pero como le faltan dos años para que termine, no me pienso pelear desde ahorita. No, esa, esa es ya, esa es una mamá muy sabia, muy prudente, que se va a desgastar para cuando sea necesario y no antes, ¿verdad? Y no me voy a tener ni que desgastar, María, porque finalmente cuando, cuando vean que todos sus amigos están en la universidad y están estudiando y se están preparando en la mejor, en la mejor etapa de la vida de cualquier ser humano, que es estudiar y prepararte y hacer ya la carrera en la universidad en donde la quieras hacer. ¡Mi Moni! ¡Te mando un beso! ¿Quién es Moni? Mi Moni, una gran amiga mía, que soy su fan, es mamá de Mónica Gómez, que Mónica Gómez fue, creo que el segundo lugar del cuarto, del quinto elemento, el cuarto elemento. ¡Ay, no sé! ¡Mira a Mau Martínez! ¡Uy! ¡Mi amor, yo a ti! Igualmente, admirado. ¡No, no! Mira, ese hombre es, número uno, canta horrible. Sí, es normal. Mira, canta horrible, es mal actor, y aparte es feo. O sea, ¡es feo! Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y va a ir encantoso, ¿eh? Aparte. Sí, entonces, hay que darle una oportunidad porque creo que a Broadway no va a llegar. No, no va a llegar. Te queremos, Mauricio, y te admiramos profundamente. O sea, trabajamos juntos en La Mujer del Vendaval. Cuenta, cuenta. Entonces, bueno, pues ahí estuvimos. Y bueno, pues ya te digo que Alex ya querrá hacer su vida finalmente, y querrá estudiar, y yo no me voy a desgastar porque sé que lo va a hacer, entonces ¿para qué me peleo? Muy bien. Ahora, mi queridísima María Karina, yo he visto que tú eres una mujer, me encanta. Bueno, no me encanta, te envidio y la envidia, no hay envidia de la buena, es mala, pero tu cabellera, tu cabellera es algo maravilloso, y en esas motocicletas, o sea, cuéntame, quiero contar dos puntos, lo de las motos y lo del ejercicio, porque me impactaron. Cuéntame la onda de las motos. Mira, la verdad es que hace como un año y medio, ni me acuerdo más o menos, pasó por mi vida una persona. Una persona, exacto. Que andaba mucho en moto, y bueno, pues finalmente me encantó. A mí siempre me encantó esa adrenalina, ¿no? Qué bárbara. Yo no la manejo porque sí podría manejar muy rápido, y prefiero ni tocarla. Pero, este, me cuidaban mucho, eso sí lo tengo que admitir y lo tengo que aceptar. Y bueno, pasó esta persona por mi vida que finalmente, este, agradeces, porque son aprendizajes, todo es un aprendizaje. Claro. Y bueno, pero me dejó ese rollo, y bueno, pues este, tengo ahorita una persona que también, pues le encantan las motos, y tengo amigos en motos, entonces, pues así andamos. O sea, ¿y si tienes tu motocicleta? No, 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 esa moto son de mis amigos, o de mis amigos. Te ves hermosa, o sea, es una onda así de, ¿qué onda con esta mujer? Te queda increíble todo el look. Me encanta, me encanta. Ahora, ejercicio, cuéntame qué tan importante es, porque se ve que es parte de tu vida, no es nada más un ratito, que forma parte de tu vida el hacer ejercicio. Cuéntame, cuéntanos. Pues mira, cuando estaba chiquita, siempre, siempre mi mamá me metió a todas las clases, sabía si por haber, y yo me escapaba de mi clase de ballet y me iba a mi clase de actuación. Ok. Así, me iba yo caminando, así, este, este, me iba caminando para, me dejaba el ballet y me escapaba a mi clase de actuación en la Casa Popular de San, de Luis Cabrera. Ok. Ajá, ajá, ajá. Ahí, ahí, mi mamá, clase de actuación. Pero bueno, desde muy chiquita me metió en todo lo que es la disciplina del ballet, del gimnasio olímpica, el tap, el jazz. Entonces, yo me empoceé a volver como muy vigorexica. Ajá. Ay, ya ves, dice Mónica, soy muy aplicada, pero yo quiero ser como ella, porque tú no sabes, la chiquilla está Mónica. Ajá, ajá, ajá. Te voy a platicar que soy su fan. ¿Verdad que soy su fan, mi amiga? Pero cuenta, cuenta por qué. Se van andando en bici desde México hasta Acapulco. O sea, ¿qué se cree? ¿De qué hablas? Está loca. No es cierto, no es cierto. ¡Mónica, no! Mónica está en bici de México a Acapulco y a más lugares, o sea, pero está impresionante. Y hacemos ejercicio juntas, hacemos, así hago ejercicio con Napo, mi perro, dice. Pues sí, obvio. Ok. Bueno, entonces de muy chiquita me inculcaron, mi mamá, el ejercicio. Y de repente, pues, este, me encantaba, me volví muy vigorexica de estudiar tap, jazz, ballet clásico, ballet contemporáneo. Ok. Y de repente mi papá me decía, este, ¿sabes qué, qué? Bájale, porque son ocho horas de ejercicio, de ballet, de baile todos los días, y me encantaba. Wow. Sí, esto es algo que se te queda, este, preciosa, porque, porque es parte de tu vida, tú lo acabas de decir. Esto es parte de mi vida, el ejercicio, este, está en conjunto conmigo. Ah, dice, dice Mónica que te felicita por la cantante que eres y que te admira mucho. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, un abrazo fuerte, Mónica. Ay, pero bueno, entonces, este, pues, me gusta hacer cardio, hago cardio, me salgo a caminar mucho al parque, me gusta mucho caminar. Hago cardio, hago cardio, y finalmente, este, hago pesas. O sea, me encanta la pesa, este, porque, pues, el músculo se alimenta. Y esto que ya vamos a necesitar para los años venideros. Ahorita no, ¿estás de acuerdo? Ahorita no, 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 ahorita no, pero en unos múltiples años tal vez lo necesitemos. En muchos años. Guau, qué padre, la verdad, ¿sabes qué? Te veo y eres una mujer que se ve que estás activa físicamente, laboralmente, mentalmente, que estás con todas las pilas, y eso, eso está padre, porque no sé si a ti te pasaba. A mí sí, que, no sé, yo tenía 15, 16 años, ¿no? Y decía yo, ay, ella, ayer, ah, sí, claro, ¿no? Hace unas horas, gracias. Pero yo decía, ay, fulana de tal, ay, no, ya está grande, tiene 40. O sea, eran unas abuelas. Las de 40 eran unas bisabuelazas. ¿Te pasaba? Sí, cierto. O sea, claro que sí, y hoy, o sea, yo tengo 59, y no me siento, hay veces que sí me siento, porque el cuerpo dice, bueno, ya no tienes 25, pero el poder estar activa, siendo efectiva, te ayuda y podemos inspirar a otras mujeres que a lo mejor tienen a lo mejor menos años que yo, ¿no? Que pueden tener, no sé, 45, y que a lo mejor ya se sienten, y no, podemos estar activas, efectivas, creando, este, y tú me das esa imagen, eres una mujer joven, pero no tienes 25 años, pero pareces súper joven, porque te mantienes, no, sí, estás hermosa, la verdad, estás hermosa, tu papi, tu cabello. Se achú, mi amiga, pero se achú. Me encanta eso, pero se achú. Se achú. Pues, este, procuro, y creo que está bien padre eso, que podamos inspirar a las mujeres, ¿no? A que no hay un tiempo en el cual nos necesitemos sentir grandes. Creo que eso tiene mucho que ver en la cabeza, y me gusta mucho verte tan activa. Ay, qué linda. Fíjate que te voy a decir una cosa, María. A mí, desde siempre, este, a mi amiga Neida, besitos, mi amiga. Es que desde siempre me ha encantado como, como ayudar a la gente a que cambie un poquito su mentalidad. Yo pienso que todas las mujeres del mundo somos hermosas. Yo pienso que todas las mujeres del mundo tenemos que tener esa parte activa de decir, yo soy única, yo soy hermosa. De hecho, cuando yo daba clases de actuación a los chavitos, a los chiquillos. Qué padre. Jóvenes y niños, yo los ponía mucho frente al espejo para observarse cómo eran. Porque muchos actores, somos muy tímidos, y lo sabemos, en un momento de la vida tienes esa timidez, y que muchos piensan, ay, es que es un hígado. No, es que traes una timidez también porque vivimos el ego. Entonces, pues, sí es así como que un poquito contrastante el asunto. Pero muy poca gente sabe. Mi papá era exageradamente tímido. Mi abuela Magda Guzmán era exageradamente tímida. Me parece que tu mamá también ha sido tímida en algún momento. Selectiva. Selectiva. Sí. Tímida, no mucho. Más bien selectiva. Sí, yo lo sé. Y, bueno, y el punto de esto es que nosotros vivimos del ego, y hay que alimentar nuestro interior, nuestra esencia. Y yo les daba clases a todos los chavitos de actuación, observándose, ¿qué ves? Y de repente me decían, es que estoy gorda, es que no sé qué. Le digo, a ver, a ver, yo le estoy preguntando eso. ¿Tú qué ves? Eres una persona única. Voltea a ver a los demás. No podemos compararnos. Hay mujeres hermosas, para mí todas. Hay hombres hermosas, para mí todas. Así es. Porque eso te lo da el alma. Claro que hay mujeres feas, o hombres feos, porque eres feo por dentro. Por dentro. Exacto. Y eso se te mueve, ¿no? Finalmente. Se te refleja. Se te refleja. Cuando eres una persona fea, puede ser la... La más bonita. Puede ser Brooke Shields, que no se te va a notar nunca, ¿no? Entonces, es bien importante que trabajemos esa autoestima, que nos amemos, que nos valoremos, que no permitamos que nada ni nadie nos pueda tirar, porque que dejemos de escuchar tanto los halagos como las ofensas, como seres humanos. Cuando tú te conoces, tú te respetas. Creo que un equilibrio, un equilibrio. Es correcto. Si yo te llego y te digo, María, es que no cantas nada, padre. Si tú no estás conectada contigo con la voz que tienes tan maravillosa, yo puedo llegar a lastimar tu ego y en algún momento tú hasta cierto punto dudar de la voz que tienes. Porque así hay personas que nos han ayudado. Una anécdota, no te voy a decir el nombre de quién, pero... Venga. Pero dice mi mamá que te admira mucho y que te quiere mucho a tu familia. Igualmente, mi señora preciosa, igualmente correspondida, admirada y amada y respetada. Este, estaba... Una vez llegué para un personaje, me invitan a hacer un casting para ser un personaje. Y entonces yo llego y me dice la productora, ¿no? No voy a decir nombres. ¿Y tú qué haces aquí? Y yo le dije, pues, me mandaron para hacer el casting de la protagonista. Y me dice, no, pero tú no tienes cara de protagonista. Entonces, me quedé así y dije, bueno, pues, ¿cuál es la protagonista? No entiendo. Pero si, si te lastiman, María. ¿Cómo no? Si te puedes llegar a lastimar. Por supuesto. Y si tú no tienes ese amor por ti, esa autoestima en ti, ese respeto por ti, esa fortaleza en ti, te pueden, de verdad, te pueden hundir y te pueden usar de trapeador. Y puedes ser la mejor cantante del mundo o puedes ser la mejor actriz del mundo, el mejor actor, este, o el mejor arquitecto. Y si no tienes eso, te matan, te puedes morir. Es, 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 es algo increíble. La boca, la boca, la boca tiene la capacidad de dar vida. Esto es, animar o de dar muerte, ¿no? Y a veces tomamos tan aligera las, las palabras que decimos. Un, o sea, un, estás gorda, ¿no? O, yo recuerdo, así, literal. Mi boca ha sido grande y hoy me la pinto más grande. Me encanta tu boca. Y mira, yo tengo boca. Y tú, ah, luego te voy a decir, te voy a pasar unos, unos trucos que son buenísimos y que se te va a ver la boca así, mira. Ay, mi madre. Grandota. Pero la cuestión es que sí, yo tampoco entraba dentro de lo que era, no era la más bonita, no era la más delgadita, pero sí sabía que Dios me había regalado una voz especial, ¿sabes? Especial, diferente. Y tenía esa certeza también de, de sentirme abrazada y cobijada por mi familia. O sea, mi mamá fue un, un pilar que creyó en mí desde que descubrió, ella descubrió que yo cantaba. Entonces, a pesar de, de, de sus comentarios, ¿no? Eh, creo que sí me afectaron, pero no me derrumbaron. Y hoy, básicamente, entiendo mucho más ampliamente que Dios no hace muñequitos de galletitas, de esas de animalitos, que nos ha hecho a cada uno de nosotros único, que somos bellos y bellas, ¿no? Diferentes, ¿no? Nadie tiene la capacidad de, de hacer como un parámetro de lo que es bello, ¿no? Porque no. Y, y, y creo que es importante eso, reconocer que, que somos únicos y que, y que tenemos dones y habilidades diferentes y que somos como esos, así que necesitamos como que trabajar como una familia, ¿no? Para animarnos, no para derrumbarnos. Y ya me están diciendo que nos quedan tres minutos. Así que. Ah, oye, no, ¿por qué? Sí, ¿tú crees que ahorita? No, nos falta, tenemos que hacer, para el año que viene, mija, tenemos que hacer uno nuevo y, este, que faltaron muchas, muchas cosas de mis, de estas. Este, ¿con qué quieres despedirte? Tienes un, dime. Bueno, de entrada nada más reiterarte mi amor y mi admiración por ti, por tu hermosa mamá, por tu hermoso hermano. Gracias, igualmente. Este, por Peggy también, qué bueno que finalmente, aunque no esté ahí muy metida, sí está metida. Así es. Sí está, hasta las cachas, claro. Yo lo sé, exacto. Este, reiterarte mi admiración, mi amor profundo por ti, por todas las personas que nos escribieron, este. Así es. Aquí, por todas las personas que nos apoyan, que se meten. Este, mi amiga, este, Lilian, que entró, que me dice estopa, pues nos decimos estopitas de, de broma, de cariño, está Florecita, está Marisa, este, está, este, bueno, los fans de Lourdes Munguía, está, este, Katy, o sea, de verdad, este, mi familia. Ernesto, saludos, Ernesto, besos, Viler y también. Saludos. Este, y de verdad, yo lo único que quiero decirles a todos es, por favor, ámense muchísimo, hagan el ejercicio del espejo y, y de verse nada más cualidades. Todos tenemos efectos, absolutamente todos tenemos pros y contras y sale al mundo a sonreír. Por favor, un gracias y una sonrisa, de verdad te cambian el mood y el día. Gracias, hermosa. Estamos a unos segundos de que se corte yo también. Bienvenida, chaparrita Silvia Galván, que se acaba de entrar. Te quiero mucho, te admiro, Magda Karina, y espero que nos veamos pronto. Bye, bye, bye. Con el favor de Dios, nuestro Padre, así será, mi querida María. Gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, hermosa. Que Dios te cuide, mi amor. Igualmente, gracias. Gracias.